No es normal que miembros del gobierno, desde sus cómodos sillones y mansiones, que para eso sí les ha servido bien entrar en política, insulten gravemente a la democracia española. Miren, no es normal que sus socios ataquen a los jueces que les investigan por corrupción, que estos señores van a imputación por día, ayer le tocó a Monedero. Miren, no es normal que desde el gobierno de España se defienda a delincuentes condenados por graves delitos y se pretenda decidir desde esos sillones quién entra o sale de la cárcel, eso no es normal. Señalan a los jueces y los radicales queman las calles, es el apreteu del señor Iglesias y sus socios separatistas. No es normal que nuestra democracia reciba ataques desde dentro de su gobierno y desde fuera por parte de sus socios de gobierno, porque nunca antes en España habíamos tenido un partido populista dentro del gobierno, pero es que nunca antes habíamos tenido a unos partidos separatistas radicales siendo socios de gobierno. Y usted es quien les ha dado ese poder y es usted el único que hoy por hoy, como presidente del gobierno, puede frenar esta deriva antes de que dañen más a nuestro país. Yo creo que nuestra democracia y nuestro país son fuertes y van a salir adelante, pero no podemos aguantar que se sigan desgastando con estos ataques. Yo le pido, por favor, que reaccione y que actúe de una vez antes de que sea tarde. ¡Gracias!